El marco de las actividades del programa Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, una delegación de estudiantes junto a sus decanos realizaron una importante visita al Centro de Desarrollo Agropecuario de la Tirana con el objetivo que sus alumnos puedan conocer y adiestrarse en los nuevos caminos sobre los cultivos y aprender in situ cómo pueden estos necesitar muy poca agua y que no necesitan insertar en la tierra ya que su producción es hidropónica. El Centro de Desarrollo Agropecuario de la Tirana es una asociación virtuosa entre la empresa privada y la pública ya que se dio inicio entre la empresa SQM y la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte bajo la idea del actual jefe comunal Richard Godoy Aguirre y que hoy es un ejemplo de las nuevas formas de cultivos agropecuarios ya que en la zona norte se han formado otros centros siguiendo el ejemplo de este, llegando ya a un número de 20, los cuales reciben apoyo en sus cultivos e investigación de este primer centro tiraniño. Esta alianza está permitiendo que nos constituyamos como referente en el territorio, aquí hay un trabajo de cuatro años que está permitiendo concretar un conjunto de iniciativas importantes, la academia aquí es muy significativa por cuanto nos ayuda a entender mejor lo que estamos haciendo, a mejorar los procesos y la Municipalidad siempre ha sido un excelente aliado de esta iniciativa, nos ha permitido llegar a muchas comunidades capacitando, explicando, mostrando este proyecto, lo cual nos ha permitido llegar a replicar esto en 12 oportunidades, hay 12 invernaderos de similares características con estas mismas tecnologías acá en el territorio y hemos tenido visitación desde Arica hasta Valle y tenemos proyectos replicados también en Caleta Urco y en otras realidades que nos está permitiendo entender cómo ocurren estos procesos en diferentes ambientes, en diferentes nichos ecológicos. Esta es la sinergia, el concepto de sinergia es la acción continua y variada de diferentes actores para poder llevar a efecto una gran obra y aquí en pleno corazón de nuestra comuna de Pozo al Monte y de la provincia del Tamarugal a este centro hidropónico que sin lugar a dudas es la puesta en valor de los frutos de nuestra Pachamama, de nuestra madre tierra y también de nuestros agricultores que se tratan acá. Creo que con el trabajo conjunto, con esa alianza estratégica entre el gobierno consistorial, SQM y ahora con la integración de otros actores, esto brinda por supuesto desarrollo, progreso a nuestros emprendedores. Recordemos que todos estos frutos, todo lo que se ha dado, como por ejemplo lechugas, acelgas, también tenemos albahaca, en fin, diferentes especies van por supuesto y terminan al estilo gourmet en diferentes hoteles, en diferentes restaurantes, de la más alta línea gastronómica y son por supuesto producidos acá. Ahora existe una visión social por parte de nuestro consistorio, por parte de nuestro municipio, por parte del alcalde, de que esto no solamente quede encerrado en estas cuatro paredes con este sistema de hidroponía, sino que también se replique dentro de los emprendedores. ¿Y quiénes son los emprendedores? Nuestras vecinas y vecinos que también pueden contar en sus hogares, por ejemplo, con un espacio de hidroponía para que ellos también se conviertan en expendedores de estos productos que aquí nacen con la expertise de profesionales y por supuesto con las ganas y el apalancamiento de la acción y gestión social que realiza nuestro gobierno consistorial de Pozo Almonte, la municipalidad. Tenemos un compromiso de transformarnos en un actor relevante en el territorio y es por eso que creemos firmemente de que cuando el Estado a través de sus servicios públicos, como no es un municipio, la academia y los privados somos capaces de articularnos, ponernos de acuerdo, ponernos desafíos en conjunto, creo que efectivamente el territorio y la ciudadanía quien gana. Por lo tanto, nosotros felices de poder estar aquí trabajando. Además, en lo particular, aquí hay una actividad académica que nosotros llamamos Aprendizaje Situado, donde estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental están llevando a la práctica lo que están aprendiendo de manera teórica en una asignatura. Durante todo un semestre van a estar trabajando acá, así que estamos muy contentos y agradecidos. Bueno, la principal importancia tiene cómo la Universidad Arturo Prat moldea y ejecuta su modelo educativo. El modelo educativo que dice que estamos centrados en el estudiante y que queremos que el aprendizaje sea una experiencia significativa para él. Entonces, este aprendizaje in situ, este aprendizaje en terreno, este aprender haciendo, es clave para que el estudiante, primero, aprende más rápido, segundo, es un aprendizaje que queda mucho más integrado y además aprende a relacionarse con el entorno y con la vinculación. Por lo tanto, él de alguna manera desarrolla una serie de competencias en una sola actividad bien organizada, bien desarrollada, ¿no es cierto?, es capaz de desarrollar una serie de competencias que a él le van a ayudar enormemente en su vida profesional. Esta visita de estudiantes son fundamentales en la nueva forma de cultivar, ya que a partir de la colaboración, la interacción, la formación de equipos y la definición de roles, entre otros, es uno de los principios básicos para poder entender cómo evoluciona a futuro la enseñanza en las universidades y para que los nuevos profesionales sean autogestores de sus propias propuestas. Por lo tanto, el acercarse a estas experiencias viene a cambiar una perspectiva desde la nueva formación universitaria y, en especial, en la forma de llevar adelante los cultivos y el desarrollo de la agricultura en el desierto más árido del mundo, donde el Centro de Desarrollo Agropecuario de la Tirana está marcando el presente y el futuro de esta importante actividad.